El equipo ha empezado con buenas sensaciones, demostrando que tenemos un gran equipo, pero al final los resultados tampoco han acompañado mucho. Yo creo que merecíamos tener más puntos los que tenemos, pero bueno, para ello seguimos trabajando. Yo diría que todos los partidos son muy disputados, que no hay rival pequeño ni rival fácil, y al final tú tienes que dar lo mejor que tienes para ganar todos los partidos, si no, te complica mucho. No, la verdad que eran rivales complicados, pero yo creo que el equipo dio la cara en todos los partidos, estuvimos a buen nivel y yo creo que esa es la línea a seguir. Sí, sí, está claro que al principio cuesta un poco más, pero yo creo que en cuanto cojamos un poco más de ritmo y demás, el equipo irá de menos a más y acá haremos fuertes. Sí, la verdad que tenemos ganas ya de dar la primera victoria aquí en casa con los nuestros, y bueno, la verdad que el equipo lo veo muy bien, con muchas ganas, mucha confianza y eso, con muchas ganas de conseguir los tres puntos en casa. Sí, como he dicho antes, pues todos los rivales son complicados, ¿no? Y al final el Guernica aquí no va a venir a pasearse, entonces yo creo que tenemos que dar lo mejor que tengamos para sacar los tres puntos.